Conocemos De Muchas Partes De Nue York Una Película Mi Camiseta Queremos ir al sol Queremos So Mañana Idiomas Mucho Mucho Muy Responsables Examen Tienen Estudian Usted Conoce Ciudad Hola Isabel Lucía Soy Lucía Estudiante Nuevo Divertido Estudioso Simpático Felipe Conoce 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 País Mu Países Señor Usted Conoce 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 Gracias por ver el video.